El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa, la vida alrededor ya no está mía. Desde el observatorio de mi casa, la fiesta se resfría, los pocos que me quieren no me dejan, perderme solo por si disparado, no pido compasión para mis quejas, que tocan arrebato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!